Le quería preguntar por una de las noticias de las últimas horas y es la tarjeta azul que pretende aplicar la IFAB a partir de la temporada 2025. De hecho, la van a proponer en su asamblea el próximo 2 de marzo para ver si se lleva a cabo. ¿Crees que simplificaría o complejaría la labor de los árbitros? ¿Qué opinión tienes al respecto? Gracias. No me voy a desgastar pensando en esta situación porque no terminará nada. ¿Qué tal, Diego?